¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas noches para Daniel, que se conecta desde Barcelona. Hola Natalie, gracias por nos acompañar hoy. Y bienvenido a Felipe, que se conecta desde Santiago. Felipe, ¿cuánto estás? ¿Más dos o más uno ahora mismo? Yo creo que estoy más dos, son las dos de la tarde acá. Son las dos de la tarde. Muy bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por haberse sumado. Estoy segura que se van a ir sumando muchas más personas en el camino, pero gracias a todos los que están aquí. Hemos compartido por el chat. Tienen el acceso al tablero que hemos preparado, que nos va a acompañar en ese tablero. Voy a compartir ahora mismo la pantalla. En ese tablero que está aquí acompañándonos van a encontrar. Por un lado, pueden conocer aquí a nuestros panelistas. Estoy dejándoles, estamos dejándoles los links para que puedan acceder tanto a sus coordenadas en LinkedIn como a sus coordenadas en las empresas que ellos tienen y de las que hoy nos van a hablar. También vamos a ver nuestra agenda. Hoy mismo estamos arrancando ahora, así que esa es la agenda. Y por favor, en la parte inferior, conforme vaya avanzando la conversación, pueden ir subiendo sus preguntas directamente por allí. Este tablero va a quedar como un registro de lo que ha sido este primer programa de Remotamente, que sale además de la mano con Miro. Y finalmente me voy al bonus track, que no se lo pierdan, no lo pierdan de vista, porque aquí van a encontrar material super power para poder acompañar la gestión de trabajo remoto. Está un informe que trabajó Rami de la visión del futuro de recursos humanos. Entren a la página de Rami, que pueden descargar muchísimo material, muchísimo contenido. Estamos dejando el link de los podcasts que trabajó Rami y a Felipe de Segura nos contará más sobre eso. Y también entren a la página de Interfel, porque además apenas ingresan a la página de Interfel, pueden descargarse una guía de trabajo remoto para equipos remotos. Así que todo esto es material que está a disposición de nosotros. Muy bien, entonces yo voy a dejar de compartir ahora la pantalla. Somos más en la sala. Bienvenidos a todos los que se vienen sumando. Y quiero darles la bienvenida a esta primera edición. Conversamos, me acuerdo, con Natalie el año pasado, cuando comenzamos esta exploración de poder hacer realidad este espacio. Y este espacio tiene como objetivo invitar a líderes de habla hispana que estén empujando todo la adopción del trabajo remoto, pero sobre todo la adopción de un mindset virtual para trabajar. Y hoy me acompañan Felipe Cuadra, que lo tengo aquí a la izquierda en este cuadrante, y Daniel Juárez, que lo tengo a la derecha. Daniel Venezolano, que vive en Barcelona. Acabo de descubrir que vive casi 20 años por allí. Y Felipe, chileno, que tiene Rangmi. Yo quiero darles la bienvenida a ambos, y me encantaría, no los quiero presentar yo, así que quiero que esta primera parte sea que ustedes puedan presentarse, tomarse unos minutos para presentarse con el público que nos acompaña el día de hoy. Así que adelante, le deseo la palabra a Felipe. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Tarsi por la invitación, encantado de estar conversando con ustedes hoy. Mi nombre es Felipe, soy cofundador de Rangmi, soy psicólogo organizacional. Llevo más de 12, 13 años trabajando con organizaciones en Latinoamérica, y he tenido la fortuna o el privilegio de poder trabajar ya con más de 200 empresas en sus procesos de transformación digital, de gestión del talento, y con muchas de ellas pasando a equipos virtuales y a un mindset distribuido también. Así que muy contento de poder compartir esa experiencia, y de poder contarles las cosas que hemos visto, lo que resulta, lo que no resulta, y lo que da miedo, y que al final no es tan difícil también. Hay otras cosas de eso. Así que encantado de poder estar aquí. Gracias Felipe. Daniel, te escuchamos. Sí, gracias Tarsila. Bueno, primero que no tengo 20 años en Barcelona, vine hace 20 años por primera vez. Pero sí, yo me desarrollé profesionalmente en Venezuela, y en el año 18 me vine para acá a vivir. Bueno, me presento para los que me están viendo. Soy Daniel Juárez, soy cofundador de Interfel, co-CEO de Interfel también. Fundé Interfel con mi socio Juan Manuel hace cuatro años atrás, y entendimos desde aquel momento que el mundo iba hacia el trabajo remoto. Yo tuve el gusto de trabajar hace mucho tiempo, diez años atrás en una empresa de software que ya hacía trabajo remoto, y eso me abrió la mente, me abrió la visión. Y bueno, tenemos cuatro años promoviendo el trabajo remoto. Es nuestro gran objetivo que las empresas aprendan a trabajar en remoto, que los talentos aprendan a trabajar en remoto, generar esas conexiones productivas. Y bueno, actualmente Interfel está presente en casi toda Latinoamérica, y prestamos servicios a empresas en su gran mayoría del área del desarrollo del software, pero también hay algunas otras empresas de otras industrias que también deciden trabajar en remoto con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias Daniel, y muchas gracias Felipe por la presentación. Y el tema que nos une el día de hoy es cómo potenciar el talento latinoamericano en remoto. Así que el día de hoy vamos a conversar con ambos sobre esto, y si seguimos nuestra agenda, vamos a comenzar entonces lanzando el primer tema. Y el primer tema es ver el efecto del 2020 en la gestión del talento en Latinoamérica. ¿Qué ha cambiado? Definitivamente han cambiado muchas cosas, pero ustedes, ambos que son expertos en temas de gestión del talento, si pudieran compartir con nosotros qué efecto ha tenido y qué esperamos ahora en este nuevo escenario respecto al tema de gestión del talento, sería genial. Así que, Felipe, si te parece comenzamos contigo. Gracias, mira, yo creo que este ha sido un año crucial el que pasó. Con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Una cosa buena o positiva que nosotros hemos visto de forma muy transversal son los clientes que te dicen que han tenido que acelerar la transformación digital. Muchos de ellos te dicen que avanzaron en un par de semanas cuando ya los confinaron por primera vez, lo que tenían presupuestado avanzar en cinco años. Y que también sirvió como un tremendo choque que rompió muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas que tenían los ejecutivos de las organizaciones. Me imagino que también te pasa, Daniel, que de repente tú trabajas con organizaciones donde no te aguantan tener una reunión como proveedor que no sea presencial. Y de un día para otro, eso que era su costumbre y que hacía que uno tuviera que tomar un Uber de una hora y media para llegar a su oficina, se convirtiera en una imposibilidad. Entonces tuvieron que transformarse. Y eso yo creo que rompió muchas barreras y también generó un cambio muy acelerado. Algunas organizaciones yo creo que se adaptaron rápidamente y bien otras organizaciones siguen intentando adaptarse. Pero sí, lo que yo te diría es el tema del cambio ha sido fundamental. Y yo tuve la, no sé si buena o mala suerte de salir de la universidad justo para la crisis subprime, por ahí por el 2017 o 2018. Y también era un momento muy malo para buscar empleo, para empezar una carrera. Y recuerdo que ahí se hablaba de que los que salvaron a las empresas fueron fundamentalmente los gerentes de finanzas. Era una crisis financiera. Ellos fueron los héroes del momento. Pero en la crisis que vivimos ahora, en las contingencias políticas, sanitarias, en las que está cada país, no es solamente algo que te afecte de forma financiera. Yo de hecho te diría que el principal impacto está en las personas y en la forma de trabajar. Entonces los llamados a ser los héroes de esta crisis no son los CFO. Son la gente que trabaja en gestión de personas. Son los que se tuvieron que poner de protagonistas. Desde lo más básico, de lo más higiénico, desde ver los temas de compliance con las regulaciones, los computadores, el internet, el alcohol gel, los termómetros, etcétera, hasta tener que empezar a tomar decisiones muy estratégicas acerca de qué tipo de empresa queremos ser en el futuro. Yo creo que, si te lo pudiera resumir, en el fondo es como aceleración muy radical de la transformación digital en las organizaciones. A veces éxitos, a veces no. Y un protagonismo que han tenido las áreas de gestión de personas en poder sortear las dificultades de esta crisis. Buenísimo, muchas gracias. Felipe, ahí me gustaría solo hacerte una pregunta, porque tú tienes desde Rami la oportunidad de trabajar y compartir con distintos rubros. ¿Cuáles dirías tú que son los rubros que se han encontrado mejor adaptados a toda esta vorágine de cambio del 2020? Mira, hay rubros que se han adaptado mejor, pero yo creo que el análisis que realmente hay que hacer no es por rubro, es como por estamento dentro de las organizaciones. Porque tú te vas a encontrar, por ejemplo, en el segmento agrícola, esto ha sido tremendamente dificultoso, en la construcción ha sido muy dificultoso, que la gente no se pueda tratar, que las obras no se puedan concretar, que la gente no pueda ir a las obras, etcétera. En la minería también, pero si tú miras en cualquier constructora, te vas a encontrar con que hay un segmento que tiene un dolor tremendo, un dolor del traslado físico, pero otro segmento que está feliz trabajando en su casa. Entonces, al final, como que más que romper este problema como por rubro o por industria, yo lo rompería como por tipo de trabajo que hacemos. Los que somos knowledge workers, los que podemos trabajar desde una laptop y solo necesitamos una conexión de internet para poder hacer nuestro trabajo, yo creo que esto nos ha acelerado y nos ha permitido ganar por lo bajo cinco, seis, ocho, diez horas a la semana que perdíamos en traslado y poder reinvertirlas en trabajar o en nuestra familia o lo que nosotros queramos. O sea, ha sido una neta, una ganancia. Pero los que no son knowledge workers, los que tienen que trabajar con sus manos, con cosas concretas, con clientes, de forma presencial, eso sí han tenido dificultades para poder hacerlo más explícito. También ha variado mucho, ha variado muchísimo. En Chile, al menos, tú no te imaginas la cantidad de trámites, incluso trámites como con los municipios o con el servicio de impuestos, que se han pasado 100% digital sin ningún problema y la gente se ha podido subir al carro. Entonces, acá la penetración de internet ha sido bastante alta y la adaptación ha sido muy rápida. En otros países de Latinoamérica ha sido mucho más difícil hacer eso. Entonces, como que, claro, hay industrias que evidentemente no van a poder funcionar si es que la gente no puede llegar a las obras, pero también dentro de cada una de nuestras organizaciones nos vamos a encontrar con unidades de negocio, con equipos que están mejor y que están peor. Y mirando esas unidades de negocio que están mejor, si nosotros hacemos el esfuerzo de mirarlas, nos vamos a encontrar con oportunidades tremendas. O sea, de gente que en realidad no tenía por qué estar yendo a la oficina todos los días. O no tenía por qué estar todas en una misma ciudad. O que quizás bastaba, como lo estamos haciendo en RACMI, con juntarse presencialmente una vez cada tres meses. Entonces, eso es una tremenda oportunidad concreta. Hay bottom line al tiro de un viaje. Entonces, hay cosas interesantes ahí. Sí, y estupendo esto que planteas de que la mirada de repente no es tanto por rubro, sino por el tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Y que ahí hay un, realmente hay un abanico de oportunidades. Daniel, ¿cuál es el efecto del 2020 en la gestión del talento aquí en Latinoamérica? ¿Cómo nos ha impactado? Bueno, yo pienso que ciertamente hay gente, como comenta Felipe, de algunas industrias que lo está pasando un poco mal, pero yo pienso que también tiene que ver, o sea, la situación que vivimos el año pasado es una situación que si bien tuvo sus efectos, digamos, sanitarios y sociales a nivel de cómo se trabaja, a nivel de cuáles son los nuevos trabajos que va a tener la humanidad en el futuro, esta situación aceleró la adopción de las nuevas tecnologías, de los nuevos trabajos, le abrió la mente a muchos empresarios que estaban negados literalmente en confiar en su gente, que lo que querían era verlos sentados calentando la silla y no produciendo y esto me parece que a nivel de cómo funcionan las empresas ha sido súper positivo, hemos logrado cambiar la cultura laboral de muchas organizaciones, algunas porque han querido, otras porque se han visto obligadas, pero no importa el motivo, no importa si fue obligatorio o si fue porque yo quise, lo importante es que hubo una evolución y que solamente el hecho de que la gente esté en su casa ya automáticamente cambia cómo trabaja, cuándo trabaja, cuál es el resultado de su trabajo, cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar porque de repente si estás trabajando en una oficina y siempre tienes un coordinador que te dice lo que tienes que hacer, pues es relativamente fácil y no hace falta ser autoorganizado, pero si te vas a trabajar en casa y no tienes la habilidad de autoorganización, pues seguramente la vas a pasar muy mal, ¿no? Entonces, yo pienso que ha habido una evolución muy positiva en el mindset de las empresas y que muchas empresas, queriéndolo o no, han evolucionado en su forma de trabajar. Eso es uno de los puntos que resalto con gusto. De hecho, aquí en España tengo un amigo que promueve eventos de trabajo remoto en las Canarias y él comenta que la pandemia aceleró la adopción de trabajo remoto en 10 años en España. En menos de dos meses hubo una aceleración de 10 años. Particularmente aquí era uno de los países donde había mucha mentalidad cerrada. Y para finalizar, creo que el otro punto importante del estatus del talento y relacionado con el trabajo remoto en Latinoamérica tiene que ver con la democratización de las oportunidades que ya no es que si no vivo en Bogotá o no vivo en Santiago o en Ciudad de México no consigo un buen trabajo que me pague bien. No. Puedes vivir en un pueblito, puedes vivir en Cúcuta, Colombia, puedes vivir en la Patagonia. Si tienes internet y tienes las habilidades puedes conseguir un trabajo bueno que te pague bien. Puedes estar en un país como Venezuela que tiene temas políticos tan fuertes pero si tú eres bueno en lo que haces tú consigues un buen trabajo que te pague bien y estás fuera de las situaciones locales y de los problemas locales. Entonces estamos como el trabajo remoto está ayudando a que las oportunidades se repartan de mejor forma y que no estén concentradas en según qué ciudades. Y esto me parece que es muy positivo y lo otro que está pasando es que los salarios se están empezando a nivelar. Los salarios se están empezando a nivelar. No es inmediato pero poco a poco vamos a ver que se van a generar como unos estándares salariales similares en la región cosa que hace 10 años la diferencia entre un profesional en Chile y un profesional en Cuba era abismal. Ahora no lo es. ¿Sí? Genial excelente esto que además rescato estos tres puntos que has mencionado Daniel eso de que el caso de España como la pandemia ha acelerado la adopción del trabajo remoto en 10 años y el hecho de que se democraticen las oportunidades con este se derriban las barreras se derriban las fronteras en realidad se derriba este mito de que tengo que estar en un lugar para poder trabajar en ese espacio y creo que esto de los salarios que se comienzan a nivelar también va a ser un fenómeno que vamos a mirar y justamente con esto último que has mencionado Daniel quiero retomar contigo la siguiente parte de nuestra sesión de la agenda que tenemos hoy y es en base a todo esto que nos has compartido el trabajo remoto en Latinoamérica es un mito hoy ya es una realidad es una necesidad es una vuelta atrás ¿cuál es la oportunidad real que ustedes bueno tanto Felipe como Daniel ven para los latinos respecto a trabajo remoto? ¿voy yo? ¿sí? bueno yo creo que bueno conectando con el punto anterior el trabajo remoto está haciendo que la gente acceda a mayores oportunidades sin duda sin duda pienso que que hay algunos retos referente a por ejemplo hablar inglés ¿sí? en la región es súper importante que se concientice de la importancia de hablar inglés para poder acceder a mejores oportunidades tú comparas el salario promedio de un desarrollador que no habla inglés con el salario promedio de un desarrollador que sí habla inglés y es por lo menos el doble por lo menos el doble solamente el hecho de que tú hables inglés ya hace que tú tengas oportunidad de trabajar para Estados Unidos para el norte de Europa para economías más industrializadas este entonces sí hay oportunidades pero hay que desarrollar hay que desarrollar habilidades por otro lado y recuerdo Tarsila que lo conversamos en el conversatorio anterior que tuvimos juntos el otro tema el otro tema la infraestructura los gobiernos la gente tiene que apostar por infraestructura tiene que poner fibra en toda Latinoamérica tiene que haber fibra y lamentablemente hay muchas partes de Latinoamérica que todavía no tienen fibra que utilizan conexiones antiguas hay partes de Latinoamérica que todavía no tienen internet entonces sí hay oportunidades pero esas oportunidades van en función de dos cosas van en función de la capacidad que tenga la gente de actualizarse y de adquirir las nuevas habilidades que son necesarias para trabajar en remoto y por otro lado de que cuenten con las herramientas y con la infraestructura necesaria para poder trabajar en remoto yo pienso que va por ahí como cuáles son las cosas necesarias para que las oportunidades se terminen de concretar por igual Benísimo Felipe cuéntanos tú desde la mirada que tienes posiciones 100% remotas son reales hoy en día se vienen dando se vienen hay demanda de posiciones 100% remotas en el mercado latino de todas maneras hay demanda yo creo que acá hay un tema no me preocupa la demanda actual la demanda actual existe como que actualmente como que se puede hablar de este tema lo que me preocupa es la inercia de las organizaciones porque hay muchas organizaciones que son dúctiles que en el fondo recibieron este golpe se deformaron se hicieron más remota y más ágiles pero cuando esto cuando esto desaparezca van a volver a la forma en la que estaba entonces yo creo que acá hay un desafío para todos los que lideramos organizaciones o áreas de gestión de personas que es cómo hacemos que esta adaptación momentánea se convierta en una ventaja competitiva para nuestras organizaciones en el largo plazo porque qué es lo que pasa tú puedes decir mira sabes que yo estoy en un país de latinoamérica donde realmente el tema del trabajo remoto no prendió mucho y mi industria digamos que yo trabajo no sé en un molino entonces en el molino claro no podíamos ir dotación mínima en el molino y lo hacíamos en las reuniones por internet pero ahora que acaba la pandemia voy a volver a ir a trabajar ¿cuál es el problema de ese relato? que el molino de al frente si mantiene estas ventajas competitivas de poder trabajar de forma distribuida con equipos virtuales de acceder al pool completo de talento de latinoamérica por ejemplo no tener que contratar a alguien que vive a cinco cuadras del molino sino poder contratar a alguien en otro país en otra zona horaria poder realmente acceder a la mejor persona para ese cargo va a generar una ventaja competitiva que cuando pasen unos años se va a convertir en una ventaja real y que a ti te va a costar mucho en unos años más poder reconstruir esto sin el peso de la pandemia detrás entonces yo creo que hay una tremenda una tarea que no ha terminado acá yo creo que las personas que trabajamos con organizaciones ha sido un año de mucho trabajo y estamos todos cansados agotados como tratando de sortear este chaparrón que nunca se acaba que siempre gotea y que a veces empeora a veces mejora y tenemos la fantasía que en algún momento la gente se va a vacunar y la cosa va a volver a lo normal yo creo que ese es el momento donde tenemos que redoblar el esfuerzo y transformar estas adaptaciones que son concretas y contingentes en ventajas competitivas porque si tú no lo haces la empresa del frente lo va a hacer y el equipo del frente lo va a hacer entonces eso te va a quitar capacidad de competir en el mercado y además eso por el lado de la supervivencia del negocio o este es el argumento que le tendría que dar al gerente general de la empresa pero además esto genera una diferenciación como empleador importantísima genera una diferenciación también en la calidad de vida de las personas en los tiempos de traslado en una ciudad grande como Santiago como Lima los tiempos de traslado a veces pueden ser un día laboral más en tu semana o sea si tú te demoras una hora y media que es algo normal acá en Santiago en ir y volver son tres horas son quince horas a la semana quince horas solamente yendo y viniendo lo que yo le digo a mi cliente es que hay una droga dura acá y ya todos la probamos y esa droga se llama tener una reunión en pijama y una vez que la pruebas se hace adictiva y nunca más vaya a poder salirte de esa adicción entonces que tengan mucho ojo y que pregunten también en sus equipos porque hay gente que está dispuesta hoy en día dado que probó esta modalidad de trabajo está dispuesta a irse a trabajar a la empresa del frente por un 10-15% menos de remuneración pero recupera esas 15 horas a la semana imagínate o sea cómo no va a ser algo crucial esto mantenerlo en el futuro va a ser crucial o si no realmente te va a quedar debajo ahora todos nos vimos obligados a adaptarnos obligados porque si no la supervivencia de la compañía está en juego cuando termine ese peso de la pandemia ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a volver a lo mismo de antes? eso no es ANSAC buenísimo esto dale dale por supuesto antes el ser humano planificaba su vida en función de su trabajo ahora tendremos la oportunidad de planificar nuestro trabajo en función de nuestra vida o sea el cambio que está dando esto en el mundo yo pienso que es un punto de inflexión y no solamente para la forma como se trabaja sino para la sociedad en general ¿qué va a pasar con todas las oficinas que quedan vacías? tenemos que empezar a hacer espacios verdes ¿qué va a pasar con los 7-8 carriles de autopista que había en California que ya no están usando? porque ahora la gente está trabajando en casa vamos a sembrar jardines o sea el trabajo remoto inclusive me atrevo a decir aquí filosofando un poco que es una medida evolutiva que la misma sociedad impuso para salvar al planeta o sea ha sido sencillo pero yo creo que esto tiene una contracara o sea esta es la parte positiva la contracara que Latinoamérica es un continente desigual y que estas oportunidades están desigualmente distribuidas o sea nuevamente los que somos knowledge workers los que manejamos tecnología los que trabajamos en conocimiento los que trabajamos fundamentalmente con nuestro CRM con nuestro correo obvio que tenemos estas ventajas pero hay muchas personas que no están acá y porque no pueden porque no tienen por ejemplo la formación para poder estar en estos puestos o porque todavía no han podido y esta es la segunda advertencia que yo les hago no importa que tú trabajes en un molino porque esa persona que está ahí trabajando en el molino y tiene que trabajar físicamente y tiene que llegar a las 5 de la mañana para ganar 100 dólares por decirlo así esa persona se te va a ir a trabajar a un call center desde su casa en el mismo pueblo cuando le llegue el internet por los mismos 100 dólares entonces aunque tu negocio sea absolutamente análogo y no lo puedas tecnificar y lo puedas hacer automatizado eventualmente esto también te va a afectar entonces no es algo que podamos como se llama simplemente decir no yo trabajo en una compañía pesquera y los pescados no se van a subir por internet a los barcos entonces alguien los tiene que sacar esto igual te va a llegar a afectar esto va a ser un cambio importante yo creo en las expectativas de las personas transversalmente respecto a qué es lo que son condiciones de trabajo a la cual yo podría llegar a aspirar ahora si tú yo creo que la principal diferencia es esta hace dos años si tú le preguntabas a alguien en la calle oye tú conoces a alguien que trabaje de forma remota desde su casa 90% de la gente quiere decir que no conocía a nadie hoy todos conocemos a alguien entonces hoy si tú estás trabajando en el molino bueno tu señora ya no se levanta a las 5 ahora se levanta a las 8 y esas 3 horas que ganó tú también las vas a querer tener totalmente oye salen unas ideas súper estoy hecho mientras las escucho apuntando ahí varias quotes que van saliendo de esta conversación de hecho leí hace poco que aproximadamente ganamos 25 días al año los trabajadores remotos en temas de commute y eso es una barbaridad o sea es casi un mes entero que ganamos de tiempo aprovechando el tema del commute y lo otro es que coincido plenamente con ustedes Daniel Felipe creo que llamarlo el futuro del trabajo sesga mucho la gran revolución y transformación que estamos viviendo porque quizás cuando la llamamos futuro del trabajo solo nos enfocamos y estamos pensando en que tenemos que diseñar ese modelo operativo de trabajar pero hay un cambio mayor detrás hay una transformación profunda en la forma de vivir y en la forma de pensar sobre todo así que buenísimo vamos a pasar al siguiente tema y el siguiente tema también engrana muy bien con lo que hemos venido conversando porque me gustaría conocer de parte de ustedes de la experiencia que tienen tanto en Rangmi como en Interfel cuáles son esas habilidades y conocimientos habilidades incluso yo diría técnicas y blandas que hoy necesita todo trabajador remoto Felipe si quieres comenzamos contigo mira es que es como algo medio infinito porque hay tantos sistemas y tantas cosas y por ejemplo tú trabajas Daniel con el mundo de TI y los lenguajes cambian todo el tiempo entonces como que hablar de habilidades específicas como que si alguien escucha esto en tres meses más ya va a estar desactualizado obsoleto entonces lo que yo te diría que son dos cosas fundamentalmente uno aprender a aprender solo olvidarte de que va a llegar la tarsila a meterte a un curso donde va a haber otro adulto que te va a enseñar como en el colegio ya no va más vas a tener que aprender tú solo y lo segundo es y yo creo que es crucial que tu desempeño en gran medida va a depender de tu capacidad de ser disciplinado y autónomo la capacidad que tienes de sostener el esfuerzo de mantenerte concentrado de anotar las cosas que tienes que hacer cumplirlas y enviarlas a tiempo lo que perdimos con el perdimos muchas cosas con el teletrabajo pero una de las cosas que perdimos es que bueno en Chile como ustedes saben todos somos del campo en Chile en algún sentido pero acá tenemos un dicho que dice el ganado engorda al ojo del dueño ¿ya? y lo que perdimos acá es el ojo del dueño o sea estar con tu jefa al lado que está paseándose por la oficina todo el tiempo que te pregunta cómo estás cómo vas cómo van los proyectos era algo que nos ayudaba mucho a mantenernos enfocados y yo creo que esa capacidad de poder mantenerse enfocado y trabajar de forma autónoma es algo que va a ser crucial por la contraparte la contracara de eso para las organizaciones es que tienen que diseñar puestos que se puedan hacer de forma teledirigida o con teletrabajo porque si yo por ejemplo si yo vendiera esta taza y para venderla y enviársela a Tarsila necesito la firma de Daniel estoy frito ¿ya? y eso es un ejemplo burdo pero pasa un montón que es las órdenes de compra que es el correo que es el visto bueno entonces los puestos también tienen que cambiar para permitir esa autonomía pero serían esas dos cosas como aprender a aprender y autonomía y esto que mencionas además Felipe la autonomía realmente habría que mirarlo con muchísimo cuidado ¿no? porque siento que hoy además pareciera que vamos a la inversa ¿no? pareciera que todo está en las manos del líder y todo está en las manos del equipo y el equipo depende del líder sobre todo desde el tema de la accountability ¿no? entonces creo que es muy importante esto que estás mencionando da mucho para la reflexión y sobre todo este enlace que haces entre el performance y la autonomía ¿no? o sea el performance del colaborador va a ser mejor en la medida en que sea cada vez mucho más autónomo para tomar decisiones para poder hacer su entrega de valor sin tener que hacer un seguimiento genial Daniel por tu lado ¿qué habilidades encuentras que necesitamos potenciar aquí en la TAM para ajustarnos a los nuevos tiempos? bueno yo quiero conectar con lo que decía Felipe de la autonomía la autoorganización hay una parte muy personal de esto que tiene que ver con estar motivado con que te guste tu trabajo con que sepas lidiar con la soledad sí esto es importante este ya veremos más y más a las empresas promoviendo meditaciones remotas para que la gente esté en paz consigo misma para que la gente se tome un break para que la gente respire este entonces sí pero esta este tema de autoorganización disciplina también autonomía también tiene que ver mucho y lo hablaba hoy con mi socio tiene que ver mucho con que esté muy claro qué hago yo en la organización y a qué me dedico yo y cuáles son mis objetivos y por qué yo hago lo que yo hago ¿sí? cómo mi trabajo como colaborador individual suma a la misión general de la empresa ¿sí? entonces si eso está claro si eso está 100% claro por qué yo hago lo que hago y cómo mi trabajo impacta a la misión de la empresa si eso está si eso está claro veremos que las personas tendrán mayor capacidad de ser autónomos y de tomar decisiones por sí mismas porque no tienes la necesidad de tener un jefe todo el día diciéndote lo que tienes que hacer y entonces para que esto ocurra yo creo que una de las habilidades claves para el remoto son las habilidades blandas las habilidades de comunicación ¿sí? cuando estamos en físico si estamos desarrollando una página web es muy fácil agarrar un lápiz un papel hacer un wireframe un sketch de la página mostrarlo esto es lo que quieres si no pero entonces ahora en remoto tenemos que comunicarnos tenemos que comunicarnos muy bien tenemos que usar herramientas colaborativas como Miró por ejemplo como Slack y tenemos que afinar la calidad de la comunicación yo pienso que la comunicación es vital como estoy del lado del desarrollo tecnológico si los lenguajes de programación cambian todos los días Felipe es totalmente cierto pero hay unas habilidades previas a estas que son la matemática la lógica ¿sí? aprender a pensar aprender a tener una mente que independientemente del lenguaje de programación que venga sea Python o sea JavaScript o sea cual sea yo obtengo la capacidad de entender el lenguaje y hablo de desarrollo tecnológico porque yo pienso que va a haber mucho 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 trabajo en el futuro ahí mi hermano tiene 20 años y hace un par de años estaba un poco perdido de qué hacer con su vida y yo le digo ponte a desarrollar ponte a programar vas a tener trabajo el resto de tu vida vas a poder ser un empleado muy bien pagado o vas a poder ser un emprendedor también con esa habilidad entonces yo creo que esa habilidad está importante también por un lado temas de comunicación de saber expresarse de saber dejar claras las ideas y por otro lado temas de matemática y de lógica que te permitan entender cualquier formato o cualquier tecnología que venga genial y de hecho ahí también quisiera complementar con esto último que mencionas Daniel porque tú hablabas de por qué hago lo que hago que es como ese paso previo y si me gusta realmente lo que hago entonces el viernes estaba hecho en un webinar de seguridad psicológica y se abrió el chat para que todas las personas que estaban ahí pudieran opinar cuál era la condición básica para poder elegir el trabajo y era que el lugar donde estaban tuviera una razón de ser que lo que hicieran tuviera un propósito por sobre todas las cosas el público de esa sesión era generación Z entonces interesante mirar que todo esto que hablamos últimamente de temas de propósito viene además con mucha fuerza en generaciones que están allí bien vamos a avanzar y ahora antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas que ya he visto que hay algunas ahí que se han ido lanzando en nuestro tablero de Miró me gustaría pedirles a cada uno cuáles son sus perspectivas cómo miran este 2021 desde los lentes de la gestión del talento y qué recomendaciones podrían dar a las 50 personas que están en esta sala acompañándonos el día de hoy Felipe comenzamos contigo sí yo creo que lo principal es lo que lo que comenté o sea anteriormente cómo transformamos estas adaptaciones momentáneas en ventajas de largo plazo porque a mí me toca mucho trabajar a veces con directivos de organizaciones que son muy reacios a cambiar las cosas y creo que es algo bien como significativo en Latinoamérica y de cierta forma está bien o sea si algo resulta por qué cambiarlo y falta que lleguen estos shocks externos que te obligan a cambiar realmente para que las cosas cambien pero de la misma forma tenemos que ser capaces de comunicar las ventajas y lo y lo bueno del cambio el impacto positivo de estos cambios y transformarlo en una manera de de trabajar que sea más permanente y si eso no resulta decirles lo que les dije yo que si tú no te subes al carro el vecino se va a subir y te va a terminar pasando entonces hay un tema aquí como tanto con el con la zanahoria como con el palo que esto es algo que llegó y que va a generar una transformación un poquito más profunda de lo que creemos cuando empezó todo esto de la pandemia en marzo del año pasado si tú te miras Google Trends lo que la gente estaba buscando era Zoom Teams Google Hangouts la ofimática que es que está bien es imprescindible pero no se acaba ahí o sea tú no terminas esta transformación por haber puesto Teams o Zoom esta transformación no termina hasta que tú tienes puestos de trabajo que pueden trabajar no de forma remota sino que de forma distribuida ni siquiera todos en el mismo equipo al mismo tiempo a veces aprovechando la diferencia de horas por ejemplo tú me preguntabas cuando comenzábamos cuál es la diferencia de horario con Chile y bueno resulta que yo tengo en Rangmi equipos de soporte y esa diferencia de horario de dos horas permite que yo pueda extender mi horario de soporte a mercados que lo necesitan sin tener que tener sobreturnos o cosas así entonces nosotros ya estamos empezando a pensar de forma un poquito como horizontal en cómo armamos en el mapa si lo miras así en vez de concentrado cómo tenemos ejecutivos de soporte en distintas zonas de horario para maximizar la cobertura de nuestro servicio entonces ese tipo de cosas se convierten en ventaja yo creo que pero lo que daría mucha pena es como que nos volvamos a juntar en un año más y ya estemos todos vacunados y felices y pudiendo salir a bailar sin mascarilla y todo lo que nos encantaba hacer y nos damos cuenta que al final las organizaciones volvieron a hacer lo que eran y que el cambio no se no se no se no se no se si eso pasó actualízate un intento porque hay organizaciones que sí lo van a hacer y que sí se van a sí se van a subir de forma más permanente genial mientras mientras escuchaba hablar Felipe de hecho pensaba que la transformación no puede ser pandemia dependiente es decir acaba la pandemia y se acabó el proceso de transformación en realidad es justamente lo que tú mencionas es oye este es un punto de inflexión lo decía Daniel también es un punto de inflexión y es un cambio radical y absoluto entonces es como dices tú subirse al coche y no ser nada no hacemos el cambio solo a la pandemia Daniel cuéntanos bueno yo creo que esto ha hecho que las empresas se den cuenta de que el mercado no es ya solamente el mercado local que yo ya no soy una empresa colombiana o yo ya no soy una empresa peruana o sea yo soy una empresa que tengo acceso a todo el mundo ¿sí? y si mis empleados se ahorran una hora y media en venir a trabajar porque ahora están en remoto yo me ahorro 10 horas de avión para reunirme con un cliente en España ¿sí? y me reúno con él de inmediato por Zoom y cierro negocios y y claro quizás la vida en algún momento cuando podamos volver a salir como antes haga que mucha gente se replantee si volvemos a la oficina si vale la pena tenerla o no pero quizás se tengan estos lugares de encuentro más por un tema social ¿no? vamos a vernos una vez a la semana para jugar algo con nuestros compañeros o para vernos y nos tomamos una cerveza o vamos a almorzar juntos ¿sí? pero yo creo que una de las de las situaciones que más más impacto está teniendo es que puedes abrir tu negocio al mundo y lo puedes hacer de inmediato ¿sí? claro entiendo también por ejemplo el caso que ponía Felipe de los silos que entonces se complica ¿no? un trabajo de agricultura pero lo que va a pasar es que la gente no va a querer seguir siendo este agricultor la gente va a querer estar en el call center y el agricultor se va a ver forzado a comprar internet de las cosas y a comprar máquinas que funcionen por sí solas porque ya no tiene porque ya no tiene gente que le trabaje entonces va a ser algo similar como lo que ocurrió en la depresión industrial hace 100 años que cuando llegaron las máquinas un montón de gente que hacía trabajo manual se quedó sin trabajo ¿sí? pero toda esa gente que se quedó sin trabajo no se quedó sin trabajo de por vida esa gente se vio forzada a reinventarse ¿sí? entonces puedo entender que hay gente que la va a pasar mal sobre todo las generaciones las generaciones mayores puede ser que tengan alguna dificultad adaptándose puede ser pero inevitablemente va a haber una transformación y la gente va a entrar a trabajar en internet la gente va a entrar a trabajar en temas digitales y esto va a forzar que las empresas tengan la oportunidad de comercializar mundialmente yo creo que esto que nos está ocurriendo es magnífico yo estoy muy contento realmente sí pero también yo me cuelgo de lo que estabas diciendo tú porque algo que es fundamental es que el trabajo nos daba un lugar de compartir socialmente que no se ha reemplazado durante la pandemia yo creo que todos nos sentimos un poco solos yo estoy con mi perrito con mi gatito con mi esposa estamos bien pero echo de menos a mis amigos echo de menos ir a la oficina eso de que son las once y media te levantas a hacer un café te encuentras con alguien que hace algo totalmente distinto pero que a los dos les gusta la misma serie de anime comentan el episodio de la semana pasada esas pequeñas interacciones se hacen muy difíciles con la pandemia entonces yo creo que las organizaciones también van a tener que aprender a suplir esa necesidad y también van a salir van a aparecer otras cosas yo creo que se van a reforzar las iglesias los clubes las actividades deportivas porque no vamos a aguantar tampoco tanto tiempo a estar solamente en nuestras casas excelente sí totalmente el tema de conectar y socializar está en la agenda y creo que es un es un gran pendiente así que creo que también toma mucha relevancia este 2021 muchas gracias a ambos vamos a pasar a la parte de las preguntas las he estado mirando y la verdad que hay preguntas interesantes yo las voy a lanzar y cualquiera de las dos la toma así que es libre cualquiera de las dos de poder tomarla y responderla así que voy a ir al tablero gracias a todos los que han ido participando voy a ir en orden como están los post-its colocados así que la primera pregunta dice ¿qué métodos han identificado para entrenar el mindset y comportamientos que se necesitan de los equipos para poder abordar los retos de funcionar en remoto ¿qué métodos han identificado para poder potenciar mindset y desarrollar comportamientos? yo no sé si es tan desarrollable la verdad el mindset yo me atrevería decir que hay un hay un componente ahí hay una base que es difícil de mover yo he tenido gratas sorpresas más que éxito entrenando y tú de repente te encuentras con gente que es perfectamente capaz de trabajar de forma autónoma con una naturalidad impresionante y a mí por ejemplo me cuesta trabajar de forma autónoma en mi casa yo necesito un montón de artefactos listas recordatorios automáticos para poder mantenerme productivo como primero antes que entrenar yo creo que es una invitación como a descubrirlo y ahora viendo qué sirve para entrenar a la gente yo soy bien antisistema en este ámbito yo creo que el 70-80% del entrenamiento ocurre en el trabajo y es por imitación y por aprendizaje directo de ver a otras personas entonces más que entrenar yo diría como resaltar y reconocer a la gente que tiene esto y que las otras personas pueden utilizar como modelo a seguir me resulta muy difícil pensar en una actividad concreta que te permita entrenar la autonomía no sé qué opinas tú Daniel la autonomía me la dieron a Pablo mis papás porque no hacía la cama en la mañana y bueno tú sabes lo que mencionas está interesante en nuestra empresa hay en cada departamento hay un par de referentes que hacen todo súper bien que son súper excelentes y eso es una de las cosas que se le dice a las personas nuevas que llega al departamento fíjate en ella fíjate en cómo lo hace él pídele consejo apóyate porque claro es difícil de entrenar no sé si imposible pero evidentemente el mostrarle cómo lo hace otra persona puede ser una forma relativamente rápida y obviamente si es una empresa que está comenzando pues el fundador el emprendedor principal es el primero que lo tiene que hacer el primero que tiene que ir a vender el primero que tiene que ir a desarrollar lo que tenga que hacer y luego entrenar a los demás en función de eso y creo que comunicarse mucho Tarcila comunicarse mucho o sea hay que estar todo el tiempo pendiente de la gente porque como Felipe comenta perdemos el café de las once si lo perdemos pero entonces qué podemos hacer que de alguna manera nivele esa pérdida si por ejemplo en Interfel tenemos reuniones los viernes sociales que hacemos una reunión que no tiene nada que ver con trabajo si los jueves tenemos un foro donde exponemos un punto interesante que no tiene nada que ver con trabajo también y se discuten otras cosas o sea buscar actividades que mantengan a la gente enganchada y siempre estar de alguna manera transmitiendo la cultura y no puedes pretender transmitirle la cultura a todo el mundo transmitele la cultura a la gente que tú tienes cerca y la gente que tú tienes cerca se la transmitirá a los que ellos tienen cerca y así sucesivamente ¿no? Sí, genial eso me hace llevar mucho a ese hashtag que se usa a veces que dicen sharing is caring compartir es cuidar es cuidar del otro y creo que hay que trabajar mucho por ese lado otra pregunta ¿cómo plantear al directorio y a la capa más alta de la organización el cambio del mindset? Bueno yo quiero tomar esta pregunta yo pienso que depende de quién es el director hay que estar muy consciente si estás hablando con gente joven o si estás hablando con personas que tienen dirigiendo empresas 40 o 50 años o sea ahí hay dos cosas totalmente distintas yo supongo como dice en línea a la consulta anterior no sé esta fue una de las primeras preguntas hablando de que el trabajo remoto venía a mejorar las condiciones de la empresa yo creo que es sencillo si la gente tiene dificultades para adoptar el trabajo remoto yo pienso que hay una empresa un director arcaico que no quiera aceptar la nueva modalidad que no quiera aceptar las nuevas oportunidades es muy sencillo las empresas modernas las empresas con dinero están contratando en remoto y el talento bueno se está yendo para allá si tú obligas a que la gente contrate presencial tú no vas a tener acceso al mismo talento entonces como decimos en Venezuela o te montas o te encaramas en el sentido de que de que tienes que estar competitivo con la oferta del mercado y si hay una oferta que te permite trabajo remoto que te permite este de alguna forma que la gente sea libre y que controle su propio tiempo y tú quieres tener digamos este sistema antiguo de horarios y de oficina pues bueno es como riesgoso para la propia empresa que no se que no se actualice porque van a tener fuga de talento y si no se actualizan los días de la empresa están contados entonces yo pienso que es más más que todo un tema obligatorio muy bien muchas gracias vamos a ir a la siguiente tienen experiencias de trabajo remoto en organizaciones industriales en la región alguna experiencia que pudieron compartirnos con una organización industrial de trabajo y el trabajo remoto sí yo he tenido yo he tenido la oportunidad de trabajar con minería con agroindustria con siderúrgica con varias organizaciones industriales y pasa lo que decía anteriormente más que pensar esto como por industria hay que pensarlo por estamento dentro de la organización hay muchos equipos en estas empresas industriales que han optimizado sus costos y han permitido hacer que toda la plana administrativa se pase a remota entonces ahí hay un tema de seguridad industrial por darte un ejemplo hay una fundición grande acá afuera de Santiago que funda en chatarra para hacer acero productos de acero y ellos pudieron mandar más o menos al 25% de la gente a trabajar de forma remota y ellos esperan un impacto bien significativo en la seguridad industrial de la faena porque ahora ya no vas a tener gente que trabaja en contabilidad pasando por al lado de un horno yendo hacia el casino o teniendo que subir a altura geográfica o teniendo que equiparse y todo y si bien es como entretenido al principio al final es algo que te desgasta bastante entonces hay oportunidades ahí las empresas industriales además suelen ser de márgenes bajos y eso refuerza el argumento de que se pueden generar ahorros en los activos fijos muy significativos el footprint de arriendo de oficina los costos fijos de personal se pueden optimizar al ampliar el pool de talento tú a lo mejor vas a poder ir a buscar personas que están en mercados que son más baratos o que tienen mejor calidad en sus profesionales entonces yo creo que hay buenas oportunidades ahí razonando un poquito a la pregunta anterior como hay un tema aquí de bottom line concreto que se puede presentar en el corto plazo y algo que es muy difícil es que vas a encontrarte en las empresas industriales con que hay segmentos donde hacer esto va a ser pan con mantequilla y otros segmentos que van a quedar mirando para la carnicería o sea donde no vas a poder implementarlo yo todavía no sé cómo se resuelve eso yo creo que de cierta manera la crisis ha tendido a acrecentar la diferencia entre los operarios y los profesionales no sé muy bien cómo se resuelve pero hay un efecto negativo ahí que no todo en miel sobre hojuela esto tiene desafío importante bien muchas gracias Felipe otra pregunta que tenemos es no percibo que las empresas trabajen de manera seria el tema de employee experience no sé si pueden compartirlos ahí algo alguna experiencia o alguna mirada que tengan sobre este tema bueno hay un hay un tema que que preocupa porque quizás hay empresas que piensan que employee experience es enviarle una computadora el primer día y una y una gorra con el logotipo de la empresa y más nunca te llamo y más nunca me acuerdo de ti ¿no? este pienso yo que que esto finalmente es que que la gente que las empresas y los líderes de las empresas estén atentos a su gente y que cuiden a su gente independientemente de que le den branding de la empresa o no o independientemente de que o sea esas son cosas secundarias yo creo que las buenas empresas las empresas que son exitosas cuidan a su gente o en la gran mayoría de los casos diría yo este yo creo que una empresa que no cuida a su gente tiene rotación de personal una empresa que tiene rotación de personal no tiene profesionales con experiencia dentro del producto o servicio que venda la empresa porque se están yendo cada tres meses o cada seis meses este y si la empresa no tiene profesionales con experiencia dentro del producto o servicio la empresa nunca evoluciona y nunca da el paso ¿no? entonces claro podrán haber algunos algunos casos este como por ejemplo McDonald's ¿no? que de repente no les interese que la gente llegue y trabaje un ratico y se vaya ¿no? pero es por el tipo de producto o servicio que ofrecen pero en temas tecnológicos en temas de desarrollo es vital que los desarrolladores se mantengan en las organizaciones en temas de ventas es vital que los vendedores se mantengan en las organizaciones para que puedan adquirir un conocimiento profundo de lo que están haciendo y del producto que están vendiendo y ahí vienen los buenos resultados entonces pienso que no es opcional pienso que no es opcional pienso que hay que cuidar a la gente ya me sé por ejemplo y experience o ya me sé cuidar a la gente pero hay que cuidarlos y las empresas que no lo cuidan están en desventaja me parece a mí muy bien hay un espacio para una pregunta más y creo que podemos cerrar justamente hablando de cuáles son finalmente las desventajas que encuentran de trabajar en remoto yo creo que hay bastantes desventajas de trabajar en remoto o sea yo no soy un optimista casi nada a mí me gusta trabajar en remoto pero como dije antes se pierde lo social eso es lo primero lo social es muy difícil aunque uno tenga viernes social y actividad es muy difícil volver al mismo nivel de acompañamiento que uno sentía cuando tenía a la gente al lado yo al menos lo he hecho mucho de menos lo otro es que hay equipos que te van a dejar de funcionar bien porque la gente no va a poder adaptarse y eso es un costo eso hay que asumirlo este es un cambio muy significativo no todo el mundo se puede subir a todos los cambios y van a haber áreas que van a necesitar ser transformadas lo tercero es que el trabajo remoto implica un rediseño del puesto de trabajo y ese rediseño del puesto de trabajo es un experimento y los experimentos a veces fallan entonces tú vas a tener por ejemplo que hacer que la gente sea más autónoma que pueda tomar más decisiones pero eso a veces no resulta tan bien como tener al jefe encima diciendo para dónde van todos los tiros entonces no todo en mil cero escuela y lo último que te diría es que la disponibilidad de la gente para trabajar en forma remota también no es igual para todos si tú tienes hijos pequeños si tú cuidas de adultos mayores si tú tienes otras condiciones de vida si tu conexión de internet no es muy buena y no va a ser buena en el futuro cercano hay gente que le va a costar más y hay desigualdades que se van a acrecentar la desigualdad entre los que pueden y no pueden optar a trabajo remoto dentro de una misma organización es un tema que se va a convertir en un tema caliente en las relaciones laborales porque se refuerza esta percepción de que hay como empleados de primera y segunda clase entonces no no todo es miel sobre hojuelas acá no todo es fácil no todo es bueno aquí hay cosas muy difíciles que vamos a tener que seguir enfrentando por años y que todavía nadie tiene la respuesta de cómo se logran de forma muy concreta Muchas gracias Felipe Daniel cerramos contigo Bueno yo creo que a veces es difícil mantenerse motivado y puede tener que ver con el tema de social sin duda sin duda de repente ahora vamos a empezar a saludar a nuestros vecinos en el mismo edificio que antes no los saludábamos porque no tenemos otra opción ¿no? pero sí evidentemente el tema de gestionar de gestionarte solo puede ser una ventaja pero también puede ser muy duro puede ser muy duro y así como ahora digo con confianza que lo estoy haciendo bien hace tres meses estaba en una situación difícil y me estaba costando y luego lidiar con mi hija lidiar con la casa trabajar el ordenador prendido la computadora prendida todo el día o sea son es fuerte es fuerte mantenerse motivado es fuerte y y quizás otra desventaja bueno yo la gente dice que hace ejercicio en la casa y que tiene más tiempo para hacer ejercicio pero yo no sé si yo no sé si si tengas un estilo de vida más sedentario estando todo el día en la casa porque entonces un día te despertaste a las ocho y tenías una llamada a las ocho y media y entonces te hiciste un desayuno rápido y te sentaste a trabajar estuviste todo el día sentado luego a las seis de la tarde ya es hora de hacer la cena hiciste la cena y te acostaste a dormir y no saliste de casa en todo el día ¿no? entonces hay que tomar en cuenta mucho también el tema de la de la salud y tú puedes tener tus ejercicios en tu casa si los puedes tener pero no es lo mismo estirarse y hacer yoga solo que ir a jugar fútbol con los amigos o ir a nadar en la playa etcétera ¿no? sí creo que el tema de la salud también es un tema que hay que cuidar Tarsila muy bien muchas gracias a ambos estamos llegando al final yo solo quisiera rescatar algunas quotes para cerrar y tomarme un par de minutos porque hemos hablado de que los protagonistas hoy son las áreas de gestión de personas ¿no? la importancia de aprender de aprender a aprender todo por uno mismo y que el desempeño va a depender mucho en la medida en que tengamos esta capacidad de ser autónomos en nuestra gestión ¿no? hemos hablado de que el cambio no puede ser pandemia dependiente ¿no? y ojo con este llamado que hace Felipe sobre todo para las organizaciones de ver cómo estamos capitalizando las ventajas competitivas que estamos ganando hoy para el mañana y hemos hablado de la democratización de las oportunidades que es un tema del que habló Daniel y antes de me encantó esto que dijiste Daniel de que antes el ser humano diseñaba su vida en relación al trabajo ahora estamos frente a una oportunidad de diseñar el trabajo en relación a nuestra vida ¿no? y la importancia de las habilidades de comunicación porque señores la comunicación hoy más que nunca es responsabilidad de todos no del área de comunicaciones de una empresa todos somos agentes de comunicación agentes de cambio muchas gracias a ambos por haberse tomado este tiempo haber compartido con todos las coordenadas de Daniel y de Felipe las van a encontrar en el tablero de Miró así que yo les re sugiero que lo sigan que sigan Rangmi que sigan Interfel y nuestro siguiente programa es el 10 de febrero va a ser por la noche en esta oportunidad y vamos a hablar de modelos híbridos por eso atención las personas que no hemos cogido las preguntas de modelos híbridos es porque vamos a tener un programa específico para esto donde vamos a invitar a líderes de la banca del negocio electrónico y de la industria para contar cómo están llevando a cabo la implementación de sus modelos híbridos en sus organizaciones nos van a acompañar profesionales de Argentina y de Perú así que Felipe Daniel muchísimas gracias por haber sido parte de esta primera edición gracias a Miró por habernos ayudado y darnos la plataforma y el soporte y el acompañamiento so thank you gracias a Dios y el soporte gracias a Dios y el soporte le voy a dar a la tumba